Buenas. ¿Cuántos sobreviven en el café? Me alegra ver todavía a una gran mayoría del grupo acá presente y algunos otros todavía entrando. Vamos a hablar en los siguientes 10 minutos acerca de hemorragia gastrointestinal, hemorragia digestiva alta o sangrado digestivo alto. El término que ustedes gusten. Es un sábado y ustedes están en la tarde en el servicio de emergencias. Reciben el servicio, es un servicio, es un día relativamente tranquilo y eso ustedes saben que nunca es bueno. Y en eso suena el teléfono. Reciben la llamada y la llamada viene del servicio de atención prehospitalaria. Ustedes reciben una información muy escueta que les dice que viene ingresando un señor que se llama Oscar que es un paciente masculino de 52 años y lo único que tenemos de antecedentes con él es que es tomador crónico de alcohol. Entonces es etilista crónico. Y lo otro que tenemos de información es que lo encontraron en su casa de habitación con alteración del estado de conciencia. Y no hay más. No sé si les pasa pero de pronto la información que nos llega a veces es incompleta. Y con eso como buen emergenciólogo toca empezar a evaluar probabilidades. ¿Qué será lo que está ocurriendo? Entonces todos conocemos las causas de alteración del estado de conciencia y sabemos que es un diagnóstico diferencial amplio. Y empezamos a hacerlo cuando en eso ingresa el paciente al servicio de emergencias. Lo encontramos desde que lo vemos se ve mal. Es ese paciente que ustedes han visto que francamente parece que quiere morirse al frente de nosotros. Tiene una saturación que no está tan mal, que no llama tanto la atención, pero tiene 140 de frecuencia cardíaca y tiene una presión de 60-40. ¿Les preocupa? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Estamos evaluándolo cuando de pronto sucede otra cosa que nos llama poderosamente la atención. Y así queda el suelo. Por supuesto la cara de asombro de un montón de gente y de incertidumbre de otros nos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y eso es parte de lo que vamos a empezar a responder ahorita. Vamos a ver qué vamos a hacer en este escenario. Entonces, hoy toca hablar de sangrados que matan. Vamos a hablar de sangrado gastrointestinal con énfasis en el sangrado gastrointestinal alto. Y vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para manejar esta situación. Mi nombre es Manrique Umaña, como me presentaron ahorita, soy emergenciólogo y tengo un fellow de docencia de ASEP. Y aparte de eso, vivo en este pequeño país en Centroamérica, pero tenemos 25 años o más de tener la especialidad de emergencias. Y hasta hace poco era coordinador nacional del programa de posgrado. La formación y la parte de docencia es una de las cuestiones que más nos gustan a los que trabajamos ahí. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla, aunque estoy involucrado en algunos proyectos, sobre todo docencia, tanto a nivel nacional como internacional. Pero solo mi hospital me paga por lo que hago. Volviendo al caso, una de las cosas que tal vez no nos cuestionamos a veces es de dónde vino el sangrado. Casi inequívocamente pensamos que esto es un sangrado que viene de la vía digestiva alta. Pero no podemos recordar que esto puede venir de la nariz y ser una epistaxis posterior, el paciente estar tragando sangre y de pronto vomitarla. Y lo otro es cuando tenemos un paciente que hace hemoptisis masiva. Dos cosas vamos a hacer para este paciente, para el manejo inicial. Uno es reanimación, que somos los expertos en eso. Y dos es el control del sangrado, para lo cual vamos a recurrir a alguien más. El ABC es el mantra nuestro. Y este paciente nos escapa de eso. Vamos a utilizar algunas herramientas que sabemos del manejo de esto. Lo que pasa es que B aquí no es una consideración importante. Vamos a hablar un poquito de la parte de manejo de vía aérea y reanimación cardiopulmonar. En cuanto a protección de vía aérea, es protección de vía aérea. Porque recuerden que este paciente tiene alteración del estado de conciencia. Y lo otro es que si está vomitando en forma persistente, tiene un alto riesgo de broncoaspiración. Son dos condiciones que no queremos tener en juego. Intubar un paciente con un sangrado gastrointestinal no es definitivamente una intervención benigna. De hecho está asociada a una mayor mortalidad. Sin embargo, cuando toca, toca. Reanimar antes de intubar es una de las recomendaciones que nos dan la mayoría de los expertos. ¿Y eso qué implica? Eso implica que le pasemos a este paciente de pronto hemoderivados. Desde el punto de vista de inductores y de bloqueo neuromuscular. Entonces tratar de disminuir lo más que podamos la dosis del inductor. Y por el contrario, con el bloqueo neuromuscular, irnos al tope de la dosis. Y hay gente que se va todavía mucho más extremo en esa relación. Y lo otro es considerar el inicio de vasopresores para no tener que intubar a un paciente ya de por sí chocado. Mientras podemos reanimarlo adecuadamente. Entonces no es infrecuente pasarle un bolo de pinefrina. Si eso le suena rarísimo, mañana vamos a hablar de vía aérea fisiológicamente difícil. Y vamos a explicar un poquito de esto. En emergencias nos podemos jactar de algunas cosas. Y es que siempre tenemos un acceso vascular. Y eso para nosotros es mandatorio. Y si a este paciente no se le puede tomar una vía periférica, tomarle una vía central puede que tome unos minutos y no sea la vía de elección. Podemos recurrir a esto. Y eso es un procedimiento sumamente sencillo. Y en cuestión de unos pocos segundos tenemos un acceso maravilloso por el cual inclusive podemos transfundir al paciente. Médula ósea. Un push para abrir los canalículos. Tienen su acceso. Para evaluar a este paciente, la presión arterial sistólica y la perfusión tisular, tanto de estado de conciencia como la perfusión que tocamos cuando evaluamos la piel del paciente, va a ser una mejor manera que la hemoglobina y el hematocrito. ¿Por qué estos últimos parámetros en realidad no cambian inicialmente? De hecho, tenemos en este espectro de enfermedad estos dos escenarios. Tenemos el paciente que tiene una hemoglobina en un hematocrito inicial normal, pero está chocado. Y eso es porque son valores proporcionales. Y lo otro es el paciente que más bien tiene anemia profunda, pero está muy dinámicamente estable y viene con hemoglobina en tres. Entre uno y otro hay toda una gama de grises que luego tenemos que definir cómo podemos sacar los pacientes de esa gama de grises que nos pueden representar un problema. Para eso, ¿cómo hacerlo? Podemos recurrir a esta herramienta que es el índice de shock. Entonces dividimos la frecuencia cardíaca entre la presión arterial y estos son los parámetros a los que vamos a ver o evaluar para ver si el paciente está en esta condición. ¿Qué más? Cuando tenemos un paciente que está chocado con un sangrado gastrointestinal, siempre pensemos que es alto versus bajo y siempre pensemos que es varicial versus no varicial. Lo que vamos a hacer es alertar o activar el protocolo de transfusión masiva que tenemos en nuestros servicios. Estoy seguro que todos ustedes tienen un protocolo de transfusión masiva en sus servicios y entonces eso es lo que vamos a tener que manejar. Y si alguien se quedó extrañado diciendo, yo no conozco el mío, siguiente tarea para el siguiente turno. No es una condición para pasarle agua con sal. Dos cosas debe cumplir el líquido con el que reanimemos a este paciente. O transporta oxígeno o ayuda a coagular. Si no transporta oxígeno y no ayuda a coagular, ese no es el líquido que hay que pasarle. Dejemos el agua con sal para otras cosas. ¿Qué les vamos a poner demoderivados? Entonces vamos a usar plasma, vamos a usar plaquetas y glóbulos rojos empacados. La proporción ha sido todo un sujeto de debate, sin embargo, este que es el Proper Trial del 2015, que evalúa 1-1-1 versus 1-1-2 en esas proporciones, no encontró diferencia en cuanto a sobrevida. Sin embargo, encontró que la primera relación se asocia a mayor hemostasia sin que hubiera mayor incidencia de complicaciones. Algo para tener presente. Por supuesto que vamos a llamar al endoscopista para que haga la endoscopía y controle el sangrado. Eso no tiene que ir una cosa antes de la otra, puede ser concomitante. Y lo otro es que cuando el endoscopista no puede controlar el sangrado, nos toca a nosotros. Y estas son sondas con balón, de Linton, de Sennstack & Blackmore, de Minnesota, la que ustedes tengan. Esto está entre las competencias del especialista de emergencias. Ustedes pueden parar ese tipo de sangrados. ¿Qué otros ingredientes llevamos a la mesa? Algunos que ustedes ya conocen, o meprasol, o inhibidores de bomba de protones, octerótido, somatostatina. Y lo otro es antibióticos. Si les tuviera que preguntar cuál de estas medidas tiene más impacto en la sobrevida de estos pacientes, ¿cuál dirían ustedes? Los que dijeron antibiótico, maravilloso. Entonces, los antibióticos se deben usar en todo paciente con sangrado gastrointestinal que tenga cirrosis. Ni siquiera tiene que ser de tipo varicial. Tiene un número necesario para tratar de 22, para salvar una vida. Y cualquiera que sabe algo de estadística sabe que esto es maravilloso. Es una medida de alto impacto. Y tiene un número necesario para tratar de cuatro para prevenir una infección. Parte de lo que deberíamos hacer. Cinco cosas para llevarse a casa. Uno, el diagnóstico diferencial. Saber de dónde está sangrando el paciente. Dos, considerar proteger la vía aérea con las implicaciones que ya mencionamos. Tres, reanimar al paciente antes de intubarlo, que es una de las mejores recomendaciones que les podemos dar. El control endoscópico del sangrado. O nos toca a nosotros en emergencias colocar una sonda con balón, por lo menos para ganarnos tiempo mientras se hace manejo definitivo. Y lo otro es antibióticos si hay cirrosis. Un homenaje al doctor Rosen. Me encanta esta frase. Hice algo útil con mi vida. Hice medicina de emergencias. Muchas gracias.